Hola mis amores, bienvenidas de nuevo a mi canal, gracias por darle click a este video. Voy a empezar por decirles que yo sé que hace tiempito no tengo actividad en mi canal de YouTube. Mejor dicho, he estado muy alejada con mis medios sociales, pero más en YouTube. Antes que todo, quiero que sepan que este video no tiene ninguna estructura. Les pido disculpas antemano si hablo de todo un poco, meto una cosa con otra. Pero bueno, es simplemente compartiendo con ustedes. Entonces, voy a empezar por decirles que hace unos meses, una prima muy jovencita, ella falleció. Me dio duro porque, aparte de que, imagínate, una persona tan joven y se nos fue. Pero más, más, más difícil para mí ha sido y como que se me dio más duro. Ella dejó un niño de, como de la edad de mi hija menor. Creo que dos años y no es menos. Y no sé, desde eso a mí como que, no sé, me llegó muy fuerte. Entonces, en un momento de esos como que uno se quiere alejar de todo, ¿no? Y yo todos los días pensaba en el niño. Todavía pienso en él. Y me pongo a pensar, Dios mío, ese niño ya no tiene mami, ¿no? Y ella no alcanzó a disfrutar a su hijo. Entonces, como que todo eso me empezó a mí como a trabajar. Y, honestamente, como que me puso a pensar. Y yo entre mí decía, bueno, yo tengo a mis hijas. Soy ama de casa, o sea, me quedo en casa. Dejé de trabajar para dedicarle tiempo a mis hijas. Como que la ida de ella y el niño quedarse sin mamá como que, como que me, como que no sé cómo decirlo. Si me disparó, si me abrió los ojos, si me hizo recapacitar. No sé cómo decirlo, pero lo que sí sé es que como que yo dije, yo tengo que disfrutar más de mis hijas. Y esto de YouTube, mis amores, es riquísimo. Amo a YouTube. Amo lo que hago con YouTube. Y mis medios sociales, pero más en YouTube, porque ahí interactúo un poco más como personalmente con ustedes. Pero, mis amores, requiere de mucho tiempo. Que si la grabada, que si la listada, que si la editada, que si subirlo, que cuánto se demoró. Y todo toma tiempo. Entonces, como yo tengo tres niñas pequeñas. Por mucho que uno trate, no digo que las descuida en cuestión de que no les da de comer ni nada. Pero la tensión no está 100%. Entonces, no sé, como que yo dije, quiero, quiero dedicarle más tiempo a mis hijas. Quiero pasar más tiempo de calidad con ellas. Y no es que yo no pase tiempo de calidad con ellas, pero no es lo mismo. Entonces, no sé, en esos momentos así me sentí. Y yo quiero aprovechar a mis hijas al máximo. Porque hoy estamos, pero mañana no sabemos. Mejor dicho, ahorita estamos y en un segundo, dos o en una media hora, puf, nos desaparecemos. Entonces, todas esas cosas como que me llegaron. Entonces, yo dije, como que siento la necesidad de apartarme un poco de lo que es el social media, los medios sociales. Entonces, me aparté, me aparté. Y aparte de eso, también, por lo mismo, que los videos yo, si yo grabo de día, yo tengo que editar de noche. Que significa que mi esposo se acuesta solo. Y entonces, yo sentía que eso estaba, o sea, la relación de él y yo es buenísima. Él y yo, aparte de que somos amantes, somos amigos. Y también sentí como que yo me estaba alejando un poco de él. Le estaba dedicando más tiempo a la editada de mis videos, a las fotos, a editar fotos, a editar video. A poder controlar mi canal un poco más. Y como que lo estaba descuidando a él. Y entonces, sentí como que nos estábamos alejando. No que estábamos peleando, no. Pero como que nos estábamos distanciando. Y mis amores, eso es malo, 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 malo. Porque, por mucho que a mí me dé YouTube, sea financieramente, sea ustedes acompañándome. No, no, nada, nada podrá reemplazar el amor de mis hijos, el amor de mi esposo, mi hogar. Entonces, eso también me ayudó. Pero, aparte de eso, como me tenía que, me estaba trasnochando mucho, dedicándole tiempo a mi canal, a mis medios sociales. Me estaba acostando súper tarde. Me estaba acostando al 2, 3, 4 de la mañana editando y organizando. Porque, como les digo, mis amores, esto de YouTube no es belleza solamente. No es glamour. O sea, es así. Pero detrás de eso, hay mucho más. Entonces, yo me estaba acostando muy tarde. Y eso le empieza a llegar a uno. Uno se levanta con un sueño tremendo. Uno ya no tiene la misma paciencia. Uno como que tiene pereza para todo. No es lo mismo, ya como que uno se siente un zombie. Me estaba sintiendo mal. Me estaba empezando como a sentir enferma todos los días. No sé, no sé. Entonces, todo eso como que me llegó al momento. Y entonces reflexioné y yo dije, yo necesito un tiempito. Yo necesito un tiempo para mí. Para mí. Para reflexionar por muchas cosas. Y no me malinterpreten mis amores. Yo no es que... Eche de menos a mis seguidoras, a mis seguidores, a mis inspiraciones. Porque ustedes me inspiran. Me inspiran a muchas cosas. O sea, yo aquí me podría quedar toda la noche o todo el día hablando en cómo me inspiran ustedes. Cuando me hacen esos comentarios, ustedes me mandan notas, mensajes privados. Por Instagram, por Facebook, correo electrónico. Y me inspiran tanto, 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 tanto. Que ustedes mismas me ayudaron como que a entender cómo es que yo quiero hacer las cosas. ¿Me entienden? Entonces, no sé. Yo tuve la necesidad de tomarme ese tiempo y como que acostarme temprano, levantarme temprano, hacer ejercicios, alimentarme mejor, compartir más con mis niñas. Mejor dicho, todo un poco. En la vida, todo tiene que haber un balance para todo. Todo tiene que ser un balance. Y yo creo, en lo personal, pienso que yo perdí un poco ese balance. Le estaba dedicando más tiempo a... No puedo decir que las cosas menos importantes, pero no tan importantes como es mi familia. Mi esposo, mis hijas, mi hogar, mi casa. Entonces, no sé. Siento que ese descanso me hizo muy bien. Me hizo muy, muy bien. Ahora me siento más animada. Mis hijas son más cariñosas porque han visto cómo le puedo dedicar. Cómo ellas vieron que yo puedo dedicarles ese tiempo. Entonces, lo que cambió ahora fue que voy a hacer las cosas un poco diferente. Voy a tener, me voy a, me voy a, a planificar mejor mi tiempo con mis hijas, con mi esposo, conmigo misma, en ser más saludable, en mi canal, en mi Facebook, en mi Instagram. Voy a dedicar un tiempo. Y cada, cada uno va a tener su tiempo. Porque mis amores, sí soy mamá, sí soy esposa, sí soy ama de casa, pero también soy mujer y yo necesito tiempo para mí. Y para mí, mi tiempo son ustedes. Son ustedes, son el interactuar con ustedes, el compartir opiniones, compartir ideas, compartir inspiraciones, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la diferencia entre, entonces, ahora. Es que ahora yo ya, con mi mente clarita, puedo ahora planificarme mejor y si Dios, con la ayuda de Dios, si Dios quiere, así va a ser. Entonces, quise compartirles eso de mí para que ustedes supieran un poco, ¿no? De, 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 cómo me estoy sintiendo y, y nada, mis amores, hay que valorar la vida al 100%, hay que amar mucho a nuestros hijos. Oh, Dios, yo no sabría, o sea, yo no me, yo no me puedo imaginar el no tener a mis hijos o que mis hijos no me tengan, mis hijas, o que mis hijas no me tengan a mí. Yo sé que cuando uno se muere, se muere y a Dios se fue, ¿no? Dios lo tiene en un mejor sitio, pero, de todas maneras, no falta esa, esa, esa idea de uno pensar así, como que darle, temer a, temerle a eso, a la muerte. Y, y, y bueno, entonces, mis amores, eso sería todo. Yo, como les digo, simplemente les quise compartir esto y, y es algo muy personal, de verdad que es algo muy personal, pero pienso que ustedes se lo merecen. Ustedes han sido un gran apoyo. Yo, eh, ya necesito, llego a los 10 mil muñecas y muñecos, y para mí eso, no tiene, no tiene valor, no tiene precio, porque, eh, de tantos canales que hay, de tantas personas haciendo videos de YouTube, de esto, de belleza, maquillaje y eso, llegar para mí al 10 mil es una gran cosa, y más hoy en día que todo el mundo y su mamá y su papá y su abuela y su abuelo están haciendo videos de YouTube. Entonces, para mí eso es una bendición demasiado grande y todo se lo agradezco a ustedes y por eso sentí la necesidad de hacerle este video. Entonces, quiero dejarles saber también que ya empezaré a hacer mis videos normales, a subir de uno a dos videos semanales, si Dios permite, con la ayuda de Dios. Y, ah, y nada, yo espero que ustedes me sigan viendo, espero que ustedes sigan a mi lado, eh, dándome sus sugerencias, sus peticiones, sus opiniones y compartiendo conmigo. Y, bueno, mis amores, como siempre, yo les agradezco de todo corazón el apoyo que me brindan. De nuevo, repito que les doy muchas gracias por haberle dado click a este video. Me disculpan las fachas, son la una de la mañana. Y, ah, y quise hacer este video porque antes de empezar a subir más videos, quiero darles, quiero compartir esto, quise compartir esto con ustedes. Así que, muah, 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 para todos, que Dios me los bendiga siempre, que me los proteja de todo mal y peligro, que me los guíe siempre por el camino correcto, que jamás permita a Dios que se les acerque el mal. Porque, mis amores, en este mundo hay mucha maldad, mucha maldad. Y, bueno, realmente el único que puede con eso es Dios. Así que, que Dios me los proteja y será hasta la próxima. Los quiero mucho. Muah, chao.